Saludos amigos de W Deportes, los saluda Felipe Morales, el franco del fútbol, que venga quien quiera venir, basta de modelitos, de vedettes, de futbolistas a los que les duele el pretexto izquierdo, es la quinta vez que se baja el tecatito corona, tres por dolencias físicas, uno en la clavícula, uno en el pretexto derecho y otro del izquierdo o en los tobillos, dos por problemas personales, ¿no? Ahí está, muy bien, cinco. Y después, Vela no fue un mundial y a Nery Castillo se le rogaba y México será lo mismo, con o sin el tecate, con o sin Vela, con o sin Nery, con o sin Cuauhtémoc en 2006. Ha quedado demostrado, rogarle a futbolistas que no tienen la camiseta puesta y recién leo, pongamos por caso, Carlos Salcedo está lesionado, está en la selección nacional, está en concentración, quiere jugar. Esto es lo que le ha molestado al Tata Martino, la disposición. Aquí nadie pone en tela de juicio que el tecate esté con alguna molestia. Ok, ya salió el bombero de jefe de prensa a emitir un comunicado del Porto que está en tratamiento. Le dijeron, está perfecto que tengas dolencias, cúratelas aquí, te quiero conocer y miren, esto es lo que le ha importado al tecatito corona, el nuevo proceso del Tata Martino. Si en su momento con Argentina dijo, si yo fuera Messi no vendría por como me putean, imagínense ahora qué filtro tendrá con el tecatito corona. En fin, abrazo amigos de W Deportes.